¿Qué partido es más atractivo en la jornada que se aproxima? ¿Monterrey recibiendo a Cruz Azul o América recibiendo a Tigres? Cada uno tiene su argumento y su circunstancia. Los locales, como siempre, presionados a la victoria. Pero el más presionado de todos es Monterrey. ¿Por qué? Porque la gente le va a exigir a Diego Alonso el resultado. No la exigencia normal de un local de ganar. La exigencia de que no creemos en ti, entonces nos tienes que convencer ganando, ganando y ganando. Y ese creo que es el morbo del partido. La cuota de espectáculo me parece que la pone Monterrey y habrá que ver Cruz Azul qué tan precavido viene. Del otro lado Tigres sin Guiñac, América probablemente sin Oribe Peralta, pero dos equipos muy competitivos. Un América que sabe que en su estadio no puede conceder ventajas. Y un Tigres que creo que aunque va a buscar la victoria, en caso de derrota, me parece que la factura que su propia afición le pasaría al club no es tan alta. Creo que la gente sabría comprender si por ahí el resultado no se da. Hoy Tigres navega en aguas tranquilas. El público tiene la vista puesta en la Conca Champions. Y la suma de estos factores hace que Tigres no llegue tan presionado. Para mí el más presionado de los cuatro, por un lado es Diego Alonso con el Monterrey en su casa y después podríamos poner tal vez a la América. Creo que Tigres y Cruz Azul podrían tener un poco más de tranquilidad. Le quiero invitar para que usted vaya a Villiers Pool. Villiers Pool es el lugar por naturaleza desde hace casi 40 años en la ciudad de Monterrey para ir a jugar al Villar, para pasarla bien con los amigos. Además, hoy disfruta del área de restaurante, de los eventos en vivo, de la música, de las pantallas para ver su evento deportivo favorito. El sábado es un buen día para ver el partido de Monterrey y ver el partido de Tigres y luego jugar una partida de Villar. Villiers Pool está esperando en Revolución, en Anahuac y en Reforma. Todos al pool, puros amigos.